La Gobernación del Tolima está cumpliendo con el Pacto por la Transparencia. Realmente es muy destacable la voluntad que ha demostrado la Gobernación del Tolima para el cumplimiento de este Pacto por la Transparencia. Han habido avances muy importantes, de cierta manera desde Presidencia se les va a dar el acompañamiento en los puntos que falta por trabajar, pero lo más importante es que hay voluntad y se han presentado importantes avances en este tema. Con acciones puntuales se trabaja para dar cuentas claras a los ciudadanos. La difusión que le han dado al tema del canal de denuncia de problemas por hechos de corrupción realmente es el primer departamento que vemos que le da de cierta manera tanta publicidad al tema para que los ciudadanos puedan conocer cuál canal de denuncia pueden utilizar.